La teoría parece sencilla. Tenemos que parar donde ponga stop y que la glorieta, que siempre tenemos que ir por la derecha. Pero lo más importante, como cualquier aprendizaje, es ponerlo en práctica. Los escolares del Colegio San Pablo han sido los encargados de inaugurar esta mañana los cursos de educación vial en el Parque Infantil de Tráfico. Hay que utilizar más la bicicleta porque contamina menos. Más de 7.000 escolares procedentes de 45 centros educativos está previsto que pasen por este Parque Infantil de Tráfico recientemente remodelado y que es más accesible. Para transformar la ciudad es importantísimo contar con los niños que son ciudadanos de hoy y ciudadanos de mañana y ellos son los que van a transformar nuestra ciudad y en este sentido van a hacer que nuestra ciudad tenga un tráfico más pacífico, sea más accesible. La mañana se divide en dos, teoría y práctica. Incluso esta escuela de conductores se enfrenta a un test que tienen que superar. En definitiva, siempre decimos que todos aprueban, todos aprueban la asignatura. Lo que más ilusión les hace es salir de aquí aprendiendo las señales y cuando salen a la calle les recuerdan a los padres, pues esta es la de peligro, esta es la del cruce de peatones. Insistimos también con el tema del WhatsApp para que no sean ellos los que reprendan a los padres. El Parque Infantil de Tráfico es un recurso municipal para la ciudadanía. Por las tardes está abierto al público en general.